Olivia y le damos la bienvenida a Marcela Furtado ¡Bienvenida! Periodista de Grupo América, periodista de radio y de televisión del diario 1, bienvenida Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal hago todo eso? ¡Uy Dios mío! Y mucho más ¿Cómo estás Marce? Placer enorme tenerte acá con nosotros Un placer porque ya les digo, las veo en casa así que me encanta estar acá Ese traspaso de pantalla que no todos los televidentes tenemos la posibilidad ¡Qué lindo! Bueno, una periodista todoterreno Todas esas cosas hago así Periodista de Canal 7 La vemos desde la redacción, la escuchamos en Radio Nibuil en Primeras Voces y también leemos sus columnas de crítica del cine en Diario 1 Una apasionada del cine, tenemos que decir Sí, absolutamente Es uno de mis amores Yo siempre digo que tuve dos papás que no pudieron terminar el colegio Y mi papá se dio cuenta desde muy chiquita que a mí me gustaba leer Entonces iba a la librería y me decía ¿Qué libro puedo comprarle a una nena de 8, de 10 años? Un enorme amor Y mi mamá me llevaba al cine Es decir que mi profesión es el resultado de Del amor de tus papás Sí, yo voy al cine y siento eso O sea, siento eso Lo de ir con mi mamá y después ir a comer pizza las dos juntas La salida chica, digamos Entonces, tengo la suerte de decir que tanto mis pasiones Bueno, yo estudié letras, no estudié periodismo Entonces mis pasiones y mi vida se reunieron esos gestos de amor que tuvieron mi papá y mi mamá cuando me criaron Uno mama de chiquito, es inevitable Absolutamente Pero es muy difícil con un papá o con una mamá que no han tenido la posibilidad de leer Con una nena que te pide libros todo el tiempo Claro, que fomentaran eso en vos Es muy difícil Sí, sí Yo tengo los primeros libros que me regaló mi papá los tengo, los tengo en casa ¿Cuál es? ¿Te acordás? Me regaló Mujercitas Ah ¿Y recordás esas películas que ibas a ver con tu mamá? La primera ¿Alguna que te marcó que dijiste? Sí, bueno Recuerdo la primera con Bambi que me morí de... Me morí de dolor Me morí de todo cuando se muere la mamá de Bambi Hasta el día de hoy ¿Por qué se lo lee? Tengo una relación de odio-amor con Walt Disney Sí, sí, sí A todos nos pasa Sí, sí La mamá de Bambi, la mamá de Nemo Te la vamos a cobrar Walt Disney Y el papá del Rey León Te estás olvidando También En realidad Lo que dicen los biógrafos de Walt Disney es que en realidad Walt Disney siempre mata a los padres de los protagonistas por una cuestión de culpa Ah A ver, lo que dicen es que cuando él empezó a andar muy bien en su estudio de animación Sí Le compró una casa a sus padres Y tenía una caldera que funcionaba mal La madre le advierte que perdía gas Y él manda a un operador de mantenimiento de su estudio No un gasista Y hubo un incendio Y su mamá murió Entonces él dice que esa culpa lo hacía en todas sus películas Reflejar eso Exactamente Guau El datazo Muy buen dato Perdón Walt Disney por todo lo que hemos dicho de vos Una apasionada desde chiquita entonces empezaste a estudiar letras y dijiste quiero volcar todo este conocimiento en este ámbito en el cine ¿Cuándo tomaste esta decisión y cómo te seguiste formando a partir de ese momento? En realidad cuando yo entré al diario entré al diario 1 en el principio soy una de las fundadoras con Andrés Gabriel y somos de los dinosaurios sobrevivientes Besito Andrés Andrés te quiero Más o menos Y tenía 27 Claro Sí, tenía 27 Mi hijo tenía dos años era muy chiquitito Y bueno entré a trabajar y empezaron a ver que sí que la posibilidad de hacer crítica de cine Estaba Fausto Alfonso que es un gran periodista que sabe de cine como nadie y tuve la suerte que tanto Andrés como Fausto me formaran de a poco yo iba al cine entregaba mis críticas ellos me hacían sus críticas ¿Iba solo al cine? ¿Márcia era la que estaba solita en el cine sentada viendo la película para el otro día? Hasta el día de hoy En el cine me ha pasado de todo me han atacado ¿Cómo? Sí, me han atacado una persona me atacó dentro del cine ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Me atacó una persona en una época donde el cine se hacían las funciones prácticamente para mí porque no había nadie estaba sola me advirtieron que estaba sola dentro del cine Sí Bueno, y una persona apareció y se puso al lado mío obviamente me asusté y después, bueno me fui al último asiento al lado de la puerta para tratar de salir y fue por las filas de adelante y volvió ¿Y era una persona que te conocía? ¿Sabía que vos ibas? No, no, no pero había atacado sexualmente a personas dentro Entonces cuando salí además le dije al duende le digo me acaban de atacar me dice no hay nadie en el cine te juro que sí ¿Terminamos? ¿Tuviste miedo de volver en ese entonces? Tuve miedo durante mucho tiempo las alas oscuras y estar sola porque por mis horarios yo tenía que estar en el cine después volver a escribir me daba miedo pero a ver es mi trabajo y es tu pasión Sí, sí después te vas relajando por ejemplo me acuerdo que fui a ver El Hombre Invisible bueno las últimas la última versión de El Hombre Invisible con Kate Moss con Elizabeth Moss y me meto a la sala estaba en la sala totalmente oscura y siento la puerta que se cruce así dije bueno qué buen efecto sonoro que me han hecho para esta película El Hombre Invisible también pensaba que qué difícil tu rol en la devolución de una película de una serie o algo que esté latente o algo que recomendás que quedó y que lo podés ver ahora porque la gente realmente confía en lo que vos decís en tu criterio palabra santa si Marce Furlano dijo por ejemplo esta película no la recomendabas por tal motivo es como muy exacta la crítica que hacés y me haces acordar a mi papá porque siempre al almuerzo venía escuchando Radio Invisible y la Furlano recomendó tal cosa así que la voy a ver en mi papá entonces el compromiso que vos debés asumir al decir la gente realmente toma lo que hago el compromiso que yo tengo es verlo con toda la serie por ahí te dicen son 10 capítulos cada serie yo veo 2 series por semana más películas entonces ves los 10 capítulos si veo los 10 capítulos y no adelanto ni nada realmente me comprometo mucho con eso pero además siempre agradeciendo el privilegio que tengo de hacer lo que me gusta el cine he estudiado toda la vida cine en mi tiempo libre veo cine o sea ahora estoy de vacaciones y veo cine veo cine hacia atrás películas del 50 el 60 porque siempre hay obras que a uno se le han ido quedando de directores que uno admira entonces no es nada difícil para mí y lo que sí trato es que bueno cuando uno hace una devolución como vos decís de una serie de una película siempre que tengan en cuenta que es la opinión que yo doy de acuerdo a lo que uno ha podido estudiar pero nunca voy a ir en contra de lo que me gusta o no me gusta o de lo moderno ahora hay mucha ciencia ficción hay muchos efectos especiales que a lo mejor hace tantos años atrás no a ver el tema de si hay modas hay modas con respecto a los géneros también y con los efectos visuales también los efectos visuales es algo que en el cine de la actualidad está muy presente y a veces estropean absolutamente la película para mí hay películas que son de efectos visuales solamente tienen eso y no tienen nada más es decir uno tiene que ver todo el conjunto el contenido una película está hecha de muchísimos elementos que tienen que tener un equilibrio digamos y en ese equilibrio uno lo que ve es la mano maestra del director para que se digamos para que haya un equilibrio entre los actores de los rubros técnicos etcétera etcétera entonces bueno todo eso lo veo y en base a eso hago la crítica nos contaron que estás escribiendo un libro ¿nos podés comentar un poquito más acerca de eso? sí estoy escribiendo una novela es una novela policial sí me gusta mucho es una novela que tiene que ver con mi familia con mi abuelo ah mira y fue bastante extraño porque a ver yo de mi abuelo no sabía nada esa es la verdad sabía solamente su nombre murió cuando yo era muy chica y un día empecé a buscar datos sobre él porque quería empezar a escribir a él como personaje y me escribe una persona a mi teléfono personal diciéndome que se llamaba Laura como sos furlano el mismo apellido y diciéndome que quería comunicarse y al segundo me llama por teléfono y me empieza a contar toda la vida de mi abuelo wow wow entonces fue realmente muy muy impactante es una cosa muy muy fuerte porque en todas las familias por ahí hay datos que uno no tiene muchos secretos hay muchos secretos exactamente sí a veces es tu familia o sea es la novela la historia de tu abuelo no 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 está ficcionalizada pero yo o sea son todos personajes de ficción sí es mi familia lógicamente lo que he tomado te inspiraste en algunos casos aparte es un policial digamos o sea hasta acá creo que no tengo ningún asesino en la familia claro creo a ver por favor chequemos chequemos no 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 pero a ver está inspirado en eso pero yo quería tener algunos datos que me sirvieran porque creo que iba a tener como otra impronta el hecho de escribir para la composición del personaje y mi abuelo era todo un personaje muy impactante y va muy avanzada la novela ya estás ahí los últimos pasos lo vamos a poder ver nosotros no 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 como no va avanzada va bastante lenta ah bien lleva su tiempo yo creo que va lento también porque hay toda una historia detrás o sea hay personajes que está bien son personajes pero que sé que es mi papá por ejemplo claro es que uno cuando lee piensa no y ese libro lleva años de estudio de proceso de cómo pones los personajes sin dudas qué trabajo el de las novelas es escribir sí aparte de que es un trabajo en este caso ha sido como como bastante movilizado es tu familia sí claro los datos que van apareciendo y todo lo que surge alrededor uno se va enterando de muchas cosas que bueno yo a mis abuelos los perdí cuando era muy chica entonces reconstruir toda esa parte también es interesante y bueno ya tenés tres compradores acá sí varios te digo y del otro lado también este tiene que ser el espacio para presentar ese libro ay buenísimo ya tengo el compromiso listo ya lo tenemos Marce placer no recharlar con vos se nota que sos una persona muy apasionada por tu trabajo y nos encanta que puedas compartir esto con nuestro público así de mejor de mañana así que un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!